Bienvenidos a Conway Elementary. Somos aquí y somos un familia y estamos muy emocionados para verte a ustedes en la semana que entra para open house. Quiero decir a ustedes que el open house para el kindergarten es el miércoles 7 de agosto entre las 4 y las 6 de la tarde y para los grados primer grado hasta el quinto es el jueves 8 de agosto 4 hasta el 7 de la tarde. Si quieres puedes traer todos los materiales escolares nomás para ayudar ustedes para que tu niño o niña no necesitar que trae todo todos los materiales el primer día de escuela. Muchas gracias y nos vemos.